Miren, en dos días vence el plazo que el gobierno fijó para definir la suerte del proceso con el ELN. El tema central es la liberación de secuestrados. Las familias viven horas de angustia, como por ejemplo la de un empleado de una empresa que fue llevado a Venezuela. El caso quedó grabado en cámaras de seguridad hace ocho meses ya. Juan Carlos Pardo está con ellos. ¿Qué se sabe de este caso, Juan? Juan Carlos Pardo está con ellos. Nosotros he solicitado al señor presidente de la República, doctor Iván Duque, al señor ministro de Defensa, al señor doctor Guillermo Botero, a la mesa que está en diálogos con el ELN, que tengan a mi hermano incluido en la lista de secuestrados que van a liberar. Porque en este momento no tenemos ninguna señal de vida de él, no tenemos ninguna prueba de supervivencia de él, por lo que estamos solicitando también la liberación de él. Él fue secuestrado el 13 de enero pasado, esto en Saravena, Arauca. ¿Qué pruebas han tenido ustedes como familiares del estado de salud de su hermano? Bueno, buenos días para todos. El 13 de enero de este año, del 2018, fue secuestrado mi hermano, sacado de las oficinas de la empresa Ismocol, donde en este momento no hemos tenido la mínima certeza de cómo está él, si está bien, si está bien de salud, porque estas personas, señores del ELN, no han sido posible que nos hagan llegar una prueba de supervivencia en el estado que está mi hermano. Y le exigimos que, por favor, nos sea liberado mi hermano Rafael Andrés y todos los secuestrados en este momento, ya que hay unos acuerdos con el gobierno. En esta situación nos tienen ustedes agobiados, a nuestra familia también nos tienen secuestrada. Por favor, señores, no sean tan crueles con una familia humilde. Como ustedes dicen, apoyar al pueblo y nosotros somos gente del pueblo, nosotros no somos ningunos oligarcas, como salen hablando ustedes. No sean así, por favor, colabórenos y regresen a mi hermano y al amigo y al vecino de la comunidad aquí de Bosa, la libertad que es donde nos encontramos nosotros viviendo con él. Él simplemente es un señor que trabaja normalmente. Muchas gracias, pues es la angustia, ustedes pueden percibirlo, pero también la esperanza de que pueda ser liberado durante los próximos días. Información desde el sur de Bogotá, con Juan Carlos Pardo, Noticias Caracol.